No tengo pan que comer, ni viño para beber Ni tengo donde dormir, más rico no puedo ser Teño oro, teño plata, teño calderilla y cobre De todo esto abundante, eso de amores que estoy pobre ¿Cómo dijo en postela? ¡Qué bonito! Escorrinca e inalaba e pronto me levanté Y sacudí no meu capote conforme estaba a querer Y sen facer un cigarro por non perder o costume Me reparei que non tiña tabaco, papel y lume ¡Viva esa voz! Boa, baile, boa, baile Boa, baile, boa, viento Así como baile, boa Da mi boa pensamento, baila ¡Viva esa voz! ¡Viva esa voz! ¡Viva esa voz! ¡Viva esa voz! No hay cantiga en un mundo que no tenga su refrán Nunca ningún faga con tal, sino en lo que tenga más Para qué sobes tan alto, atrevido pensamiento Para qué sobes tan alto, si te es que vais a arco el tiempo Goa, baile, goa, baile Goa, baile, goa, beco Así como baile, goa Dando un poco pensamiento a él Goa, baile, goa Goa, baile, goa, baile, goa 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 Goa, baile, go, baile, go ¡La, la, 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 la!